UGT ha vuelto a la carga con el tan debatido tema de las intervenciones de la Policía Local en zona portuaria. Ha sido después de que el superintendente diera la orden a la UPAC de realizar un servicio en terreno del puerto. Una decisión que no ha caído demasiado bien entre los sindicalistas que han reaccionado remitiendo una petición al superintendente jefe solicitando la retirada del servicio. UGT entiende que la Policía Local no tiene competencias en la zona, pero para el portavoz del Gobierno, Jaco Bachuel, el sindicato vuelve a equivocarse. El superintendente sabe perfectamente qué órdenes de servicio tiene que dar. La UGT creo que en este caso concreto vuelve otra vez a equivocarse. Si se ha dado una orden de servicio indebida, el superintendente tendrá que asumir su responsabilidad. Pero si no se ha dado esa orden indebida, UGT creo que vuelve otra vez a incidir en una zona donde la Policía Local puede actuar, porque puede actuar, otra cosa es que se dé una orden de servicio o no se dé una orden de servicio. Pero que la Policía Local puede estar en el recinto portuario fuera de la zona acotada, eso no lo niega nadie. Y la UGT lo que quiere es precisamente que se retire la Policía de toda la zona portuaria. Y eso creemos que la UGT allí vuelve a equivocarse. Gracias. 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 Gracias.